Hola chicas como están? Bienvenidos al canal y esta vez como se podrán dar cuenta otra vez les traigo mi pedido de Arabella y pues se los voy a mostrar, aquí está lo que es mi factura y les voy a mostrar lo que viene adentro de la cajita bueno pues aquí está, es una caja relativamente pequeña o mediana, lo que es la hoja de como van surtiendo el pedido bueno chicas y lo primero que les muestro de mi cajita de pedido es este set de espátulas que viene así son cuatro espátulas así vienen y son estas dos, me pidieron esas dos ahí está, creo que si se alcanzan a ver bien las dos y pues si vienen de buen tamaño las espátulas estas traían un costo de 40 pesos lo siguiente que saco aquí es suplemento alimenticio que es para ayudar en los síntomas de de algunas cosas de los riñones y este me parece que traía un costo de 90 pesos y trae lo que son 30 capsulas lo siguiente que saco aquí es este peine de ducha para ducha porque me parece que este lo puedes colgar en lo que es la llave de la regadera y ahí lo dejas es para desenredar el cabello y este viene de buen tamaño, yo pensé que vendría un poco más pequeño pero no, si está de buen tamaño y tenía un costo de 20 pesos en el catálogo lo siguiente que les muestro es esta crema de aguacate y es de 200 mililitros, también pensé que iba a venir un poco más pequeña pero no, viene de buen tamaño y esta traía un costo me parece que de 50 pesos en catálogo lo siguiente que sale aquí es este brillo labial pero la verdad es que este yo no lo pedí, el que yo pedí era diferente, era en forma de heladito y pues voy a checar, tal vez el otro venía agotado y por eso es que me mandaron este pero voy a checar el costo, si es el mismo y pues si es el mismo costo obviamente me lo voy a quedar porque este es para mi nena otra cosa que sale aquí es este colonia o fragancia o perfume como ustedes lo conozcan y se los muestro se llama piachere, me supongo que así se dice, no sé, tal vez estoy mal y el perfume es así, la botellita está bonita, está muy curioso y déjenme olorlo a ver que tal es de vidrio el envase porque como les digo me parece que hay unos que vienen en plástico pero este es en vidrio y está muy bonita la presentación ay huele bien rico si huele rico, llega un poquito el aroma nada más de oliendolo así como digamoslo como por encimita, huele rico este traía un costo de 70 si me parece que de 70 pesos en el catálogo lo siguiente que les muestro aquí es esta faja efecto sauna yo pensé que era otra cosa pero no, es una faja que prácticamente es como un plástico y pues la verdad es que no sé si esto venga de buen tamaño este también es un pedido y este traía un costo de 40 pesos en el catálogo vamos a ver que tal les funciona a las personas que me lo pidieron lo siguiente que sale aquí es esta colonia o fragancia que se llama Fantasys la pedí en el tono rojito que es cherry me parece que se llama y escuché que es un aroma un poquito empalagoso pero pues ya estaré viendo tengo la morada y ahora pedí esta a ver que tal huele pues no huele muy empalagoso creo que huele rico esta traía un costo de 50 pesos no sé por qué no aproveché en comprar la verde que es la que me falta para tenerlas ahí y poder ofrecer las tres pero estas vienen así y estas están muy bonitas también el empaque este también es un pedido y es una colonia para caballero que se llama Toscano y se los muestro para que ustedes vean trae zafada la tapa me parece que también es un aroma un poquito dulce como para caballero me parece que no tapa bien no tapa bien espero que eso no sea mucho problema para las personas que me lo pidieron no cierra muy bien la tapa no ajusta más bien la tapa ese venía como en un paquete con varias cosas también viene esta crema que es crema capilar con aceite de aguacate anticaída de 140 gramos esta traía un precio de 50 pesos en el catálogo esta crema con cartílago de tiburón esta no recuerdo el precio del catálogo pero creo que era como de 60 bueno aquí traté de acomodarles diferente para que vean las cosas que ya saqué y no me revuelva y lo siguiente que sacó de la cajita es esta arcilla aclaradora con concha nacar que trae 50 gramos esta pequeñita esta también es un pedido y vamos a ver que tal les funciona lo pongo ahí para que lo vean y también viene esta colonia o fragancia que es la de luna que se llama midnight esta traía un costo de 100 pesos en el catálogo y pues aquí se las muestro viene bien bonita viene así ay huele rico esta huele como más sensual a diferencia de la otra la rosita pero el empaque esta así a simple vista está muy bonita y como les digo trae un precio de 100 pesos la pongo por aquí a ver si se alcanza a ver creo que sí lo siguiente que sacó es este labial líquido ajá y delineador me parece que en la parte de arriba traía el delineador y pues este es el labial este creo que traía un costo de 43 pesos en el catálogo y es un tono un poquito metálico creo que ahí se alcanza a ver como un rojito quemado rojo cereza como un rojo cereza más bien está bonito este lo siguiente que viene aquí es esta colonia con atomizador que es mismo de este paquete de este perfume venían creo que cinco cosas me parece déjenme lo saco para que ustedes lo puedan ver mejor este viene así y pues obviamente que trae el mismo aroma que este que está acá este es igual me parece bueno esta es una loción para después de afeitar y es del mismo paquete de este perfume de esa loción y lo que viene aquí es un tratamiento capilar de carbón activado este me lo pidió una amiga y pues este es de 150 gramos también está como de buen tamaño espero que ahí se alcance a ver bien vamos a ver que más viene por acá en esta bolsita vienen diferentes cositas lo que es este rubor en perlas de amore yo pensé que vendría más pequeño pero no viene de buen tamaño y me parece que venía como en 40 pesos en el catálogo y es el tono granate ahí se ven están bonitas las perlitas como les digo si viene de buen tamaño pensé que vendría más pequeñito otra cosa que otra cosa que viene aquí es este como limpiador de sarro me parece que venían 20 o 30 pesos en el catálogo y pues este también es un pedido no sé que tal salga se siente como si fuera una tipo piedrita para me imagino como para tallar los dientes desmanchador de dientes se llama y yo también tenía ganas de pedir uno para mí pero esta era para la próxima porque este pedido venía un poquito elevado en precio y pues vamos a ver que tal también vienen estos dos delineadores bueno es este este viene en color azul metálico que es para ojos y este venía en 20 pesos en el catálogo y este es otro pero este es en un tono gris este es así pues es igual al otro también viene esta tinta que es de la línea trendy de arabella que es una tinta para labios de 12 horas este es en el tono quiten no recuerdo muy bien es como un rojito pues vamos a ver que tal les funciona a las personas que me lo pidieron y ya por último de esa misma bolsa viene lo que es estas plantillas plantillas para pie plano este también es un pedido espero que salgan buenas y no recuerdo el precio de estas otra cosa que viene por aquí es un es un body control es como una faja y pues obviamente que no lo puedo abrir ya que no es mío y pues se ve bastante bien vamos a ver que tal nos platica la tinta de como es que sale ese y también viene aquí esta cartera que esta si recuerdo el precio viene en 90 pesos y pues viene de buen tamaño esperemos que la calidad también sea relativa al precio este desodorante venía junto con el paquete que les digo que es de 5 cosas de esos perfumes aquí también viene este polvo traslucido de la marca no más bien de la línea Amouret es mate perfecto así viene también no lo imaginaba más pequeño pero pues no también viene de buen tamaño vamos a ver que más viene por aquí talco con fragancia para caballero que es de estos mismos creo que ya son las 5 cosas 1, 2, 3, 4 y 5 cosas y aquí también viene este tratamiento para pestañas que es de colágeno este también no lo pidieron pero próximamente yo lo estaré pidiendo para ver que tal sale y pues ya se los estaré mostrando en la próxima campaña también viene este cepillo que también es un pedido es redondo y es todo de plástico este tenía un precio de 60 pesos y vamos a ver que tal les funciona también viene este lápiz delineador líquido de la línea Amouret este no recuerdo si lo pedí voy a checarlo y también les muestro este cepillito que es para los pies que trae cuatro trae como para cuatro funciones trae de este lado un cepillo una piedra Pomex una lija y otro tipo de lija también viene de buen tamaño y este trae un precio de 40 pesos en el catálogo otra cosa más viene por aquí creo que ya es todo lo de la cajita chicas déjenme checar creo que si aquí viene lo que es la nueva fragancia pensé que no me iba a llegar pero afortunadamente si porque si la quería ver que se llama Aura y pues vamos a sacarla para que ustedes la chequen está bonita la presentación y pues voy a checar a ver que onda y lo que me puedo ganar si vendo algunas piezas de eso aquí también vienen lo que son los catálogos de la nueva campaña que es la campaña 5 y que viene en lanzamiento el perfume son dos catálogos y aquí me faltó otra cosa es este estuche para cejas de la línea flor de porcelana y este si pensé que venía más grande y no viene bien pequeñito y ese traía un costo de 60 pesos ay me faltó otra cosa este que es para las cejas cera en gel para cejas también es un pedido y es en un tono café se ve bien el tono vamos a ver que tal funciona tampoco recuerdo el precio de ese y que más viene por acá pues otros flyers la hoja de pedido y creo que ya es todo si ya es todo lo que venía en la cajita pues bueno chicas todo mi pedido de esta vez de Arabella cuéntenme cómo es que les gusta más ver el tipo de video de de pedido de Arabella si de esta forma o yo frente a la cámara y mostrándoles cada producto platíquenme ustedes y pues ahora sí que sus deseos son órdenes nos vemos a la próxima chicas cuídense bye